La intención nuestra, nosotros somos una localidad muy pequeña del departamento Marcos Juárez, estamos distantes 200 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto y la intención básicamente es que nuestra única oferta educativa de nivel secundario, como es el Centro de Capacitación Agrotécnica Tomás Tomás, tenga un acercamiento con la universidad para que nuestros jóvenes no se encuentren a fin del año, ya egresados, sin conocer lo que es la vida universitaria y puedan ir tomando una decisión a lo largo del año. Pero además con la universidad, con esta facultad particularmente de Ingeniería y Veterinaria, estamos ya trabajando desde el año pasado en un protocolo para asesoramiento y capacitación en la producción de ovinos en el predio de nuestra institución. ¿Y este protocolo sería para fortalecer este proyecto y ampliarlo? Claro, y ampliarlo a otras áreas como podría ser algún área vegetal. Hoy tenemos una recorrida que incluye no solamente clínica de animales, sino además la visita al vivero. ¿Han venido los chicos de la escuela? Sí, están acá los alumnos de séptimo año, que vuelvo a decir, es la única oferta educativa de la localidad y que, bueno, tienen una diversidad de intereses, pero bueno, muchos de ellos, digamos, pueden ser satisfechos aquí en la universidad. Nos decía que esta articulación comenzó el año pasado y ha tenido buenos resultados. Sí, estamos trabajando sobre un protocolo de trabajo de la producción ovina para incorporar un área nueva dentro de todos los que son los entornos formativos que los alumnos hacen en el campo experimental que tiene la institución, que tiene el colegio secundario.